...holla, que está montando Nacional y Globovisión, ahí la tiene, mira, más clarita, más clarita no la tiene, es una olla montada desde el Nacional, mira, yo soy diputado por Mónagas y tengo que no hago ningún acto público en Mónagas por lo menos dos meses, precisamente, y ahora, sobre lo que dijo el gobernador, en verdad, yo no voy a estar declarando aquí, yo no voy a caer en eso, pero todo tiene que ver con una olla, para tratar de enviar un mensaje que no es el real, mira, el Partido Socialista Unido de Venezuela está unido, total y absolutamente unido, y lo hemos reiterado, aquí el único candidato que tenemos se llama Hugo Chávez Frías, porque nuestra misión es ganar las elecciones el 7 de octubre, el 7 de octubre, esa es nuestra misión, no tenemos otra misión, ya después lo que venga es otra cosa, no malgastamos en verdad tiempo en otra cosa que no sea en este momento el 7 de octubre. Aquí está el compañero Jorge Rodríguez, jefe del comando de, o segundo jefe del comando de campaña Carabobo, aquí mañana tenemos reunión a las 9 de la mañana del comando de campaña, esa es nuestra tarea, ¿para qué ese comando de campaña? Para ganar las elecciones del 7 de octubre, lo que, las ollas que se montan en la prensa privada, miren, se les va a quemar todo, se les va a quemar todo, nosotros no tenemos nada, nada que ver, y no es más, no queremos ni siquiera opinar sobre el tema. Esto que él está diciendo, ¿podría ser un momento para llevarlo al tribunal? No sé, es que no sé qué está diciendo, yo no veo Glovisión porque yo quiero mantenerme sano, y Glovisión es enferma, y yo verdad, no pierdo mi tiempo, nos pasan una noticia lo que dice Glovisión, pero en verdad yo quiero mantenerme sano, y les recomiendo a los que quieran mantenerse sano que no vea Glovisión. Muchísimas gracias compañeros, compañeras.